Los trabajadores en México están expuestos a padecer enfermedades y lesiones debido a las altas temperaturas, a pesar de que la ley establece medidas para garantizar su seguridad. De acuerdo con la norma oficial 015 de la Secretaría del Trabajo, los empleadores deben restringir la exposición a altos niveles de calor y brindar equipo de protección. Sin embargo, la mayoría de quienes trabajan al aire libre, como en la construcción, la agricultura y el transporte público, lo hacen en el sector informal, lo que impide que revisen sus condiciones laborales y acceso a vigilancia médica. Hay que voltear a ver, porque esto va a ser una condición que va a permanecer, incluso va a agravarse con los años. Aunque el trabajador intente poder recuperarse, pues su trabajo involucra tener que estar ahí diariamente. Según la Organización Internacional del Trabajo, la agricultura y la construcción son los empleos más vulnerables a padecer golpes de calor debido al esfuerzo físico que realizan. En los últimos dos meses, en Yucatán y Tamaulipas, donde se han registrado temperaturas de hasta 43 grados, cuatro trabajadores de la construcción han sufrido golpes de calor según reportes locales. Sí, fue un susto bastante grande y bueno, eso hace que busquemos cambiarlo un poco, estamos buscando cambiar el horario de entrada por cuanto a la cuestión de construcción, que es en pleno solazo. Para evitar daños a la salud por calor, la OIT recomienda hacer descansos frecuentes y prolongados durante la jornada laboral. Sin embargo, esto no siempre se cumple. El sábado pasado, cuando se registró un máximo histórico de 34.7 grados en la Ciudad de México, Francisco trabajó 10 horas en una construcción en la Alcaldía Coyoacán. El calor está insoportable. Desde las 8 de la mañana que empezamos a trabajar, deshidratados, cansados, más fatigados. En el campo, los agricultores se exponen mínimo ocho horas diarias al sol para sembrar y cultivar, lo que provoca que se deshidraten y les salgan ampollas. Todas las tareas en el campo son agotadoras. El suelo se calienta mucho y ya no es tan agradable hacer el trabajo en el campo. Quienes se dedican a la construcción ganan en promedio 7 mil pesos mensuales y los trabajadores del campo 3 mil pesos. Arturo de la Sancha, Noticias NMás. Noticias NMás.